...esas oportunidades que está desarrollando AHP y que ustedes claramente le quieren apostar. Generalmente, en el pasado, hacíamos este trabajo en conjunto. Nos sentábamos y decíamos, este es mi plan de desarrollo que tengo para este año. Y ustedes nos decían, este es el que nosotros tenemos. Y empezábamos a encontrar esos puntos de contacto a desarrollar en conjunto. En los últimos años se ha perdido esto. Y lo tenemos que recuperar. Y lo tenemos que recuperar dramáticamente porque la cantidad de oportunidades que le contaron entre Fernando, Ricardo y Alfredo, o las mismas que yo les puedo estar contando desde el lado de impresión y de PCs, son demasiadas para que todo el mundo le quiera apostar a todo. Y tenemos que trabajar en conjunto. Hoy, en las reuniones que tuve con alguno de los partners, estaban cada uno diciendo, yo estoy yendo para aquí, yo estoy yendo para aquí, yo tengo estos problemas, yo tengo estas necesidades, necesito encontrar financiamiento, necesito encontrar soluciones. Y verdaderamente, en muchos casos, llegamos con las oportunidades o con los negocios que prácticamente ya los hemos ganado y nos ponemos a pensar en cómo los vamos a entregar, en cómo vamos a conseguir la línea de crédito. Eso no nos puede seguir pasando. Verdaderamente, tenemos que cambiar y tenemos que empezar a planificar el negocio entre todos. Tenemos que planificar a dónde lo queremos llevar. Tenemos que medir cómo vamos en esa planificación. Tenemos que sentarnos trimestralmente entre las dos organizaciones y ver, dijimos que íbamos a hacer esto. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Qué tenemos que ajustar? Verdaderamente, es un punto muy, muy importante, porque la cantidad de oportunidades que ustedes van a poder encontrar van a ser múltiples. Déjenme pasar muy rápidamente en esas oportunidades, con los dos grandes grupos que tenemos. Cuando uno mismo se sienta dentro de HP hoy y se sienta con la gente de impresión, la gente de impresión dice todas las prioridades que tiene. Se junta con la gente de PC, como vamos a ver después, y también nos dicen todas las prioridades. Entonces, es importante que lo trabajemos en conjunto, en ver cómo vamos a implementar estas oportunidades. Y aquí, para el negocio de impresión, quiero ser bien claro y gastarme un minuto nada más en lo clave que son probablemente los dos primeros cuadraditos que vemos aquí en la estrategia. Hemos hablado mucho de Managed Printing Services y hemos hablado de todo el resto de impresión. Pero quiero ser bien claro de dos cosas que son claves para nosotros en el negocio de impresión y necesitamos de su ayuda. La primera es, tenemos que cambiar la base instalada. Tenemos que mejorar la base instalada. Cada día que nosotros estamos trabajando en el negocio de impresión con ustedes, tenemos que trabajar en conjunto en analizar qué necesitamos instalar hacia adelante porque eso es lo que nos va a hacer crecer en el primer cuadradito. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento del supply. Claramente el negocio de impresión es base instalada y mantener el negocio de supplies con una conectividad de ser posible del 100%. Y tenemos que trabajarlo en conjunto. Tenemos que trabajar entre todos en poder poner en el mercado la mejor base instalada que nos va a garantizar un negocio para ustedes para los próximos tres años si es que ponemos la base instalada correcta. Así que les pido, trabajen con sus account managers en entender muy bien cómo funciona el negocio de impresión. Entender muy bien qué tengo que hacer en esa base instalada para tener el negocio de supplies. Y en eso no nos ha ido mal, ha sido un buen año. Pueden ver aquí cómo vemos en la parte del medio son las impresoras, digamos, estándares, las unidades estándares que mandamos al mercado. Y hemos crecido, pero no en forma tan espectacular como sí hemos crecido en las partes de Officejet Pro o las partes de máquinas de más valor y en las máquinas de multifuncionales donde tenemos objetivos especiales porque son los que claramente nos van a dar el negocio de suministros a futuro. Entonces, MFP fundamental para nuestro negocio Single Function siguen siendo importantes pero la cantidad de páginas que vamos a imprimir cada vez que instalemos un MFP va a ser muy superior a cuando vendamos una máquina de Single Function. Y aquí el objetivo de la máquina de Officejet Pro Enterprise como les decía. Lo mismo vemos aquí, Officejet Pro, Officejet Pro X habíamos visto la de Enterprise y como les había dicho también la parte de Ink Advantage que logramos una alta conectividad. No les quiero repetir nuevamente, Channel 11 PS, el seguir instalando las máquinas de tecnología de PageWide, el Win en Enterprise claramente estamos trabajando en conjunto con ustedes con nuestra gente de corporativo en incrementar el funnel 97% del negocio finalmente va con ustedes. Estos ya los vimos en el anterior Yo solamente para reconocer el gran trabajo que hizo la gente de PC me voy a concentrar un minuto en explicar el cuadradito de Marquetier un poquito más en detalle. Parecía de que venían los competidores y de que todo se terminaba. Vean el número que dice segundo más tercero igual 29.5 El segundo y el tercer competidor en MSA tienen menos Marquetier que HP solo y eso de vuelta es gracias a ustedes. Y aquí solamente voy a gastarme un segundo para hablar de un solo producto el portafolio y lo habrán visto en múltiples presentaciones es cada día mayor pero hay algo que tenemos que sí pedirles a ustedes y es que tenemos que invertir en poder transmitir al mercado algunas de estas innovaciones que hemos hecho y solamente quiero hablar de la 1020 la Elitebook 1020 que acabamos de introducir Ustedes vieron lo que fue el lanzamiento de la última máquina de Apple Ustedes vieron todo el despliegue mediático que hicieron Ustedes vieron como la gente sigue hablando de las máquinas de Apple Esta máquina no solamente pesa lo mismo que la máquina de Apple no solamente tiene las mismas dimensiones exactas que las máquinas de Apple sino que es una máquina comercial con toda la seguridad de las máquinas comerciales Señores, necesitamos de ustedes para poder transmitir eso al mercado Necesitamos de ustedes y ustedes necesitan de gastarle tiempo a esa innovación de HP Claramente Apple por la misma máquina le puede vender a un consumidor de hogar y cobrarle probablemente unos 500 dólares más de lo que nosotros le cobramos Eso quiere decir que hay margen todavía Necesitamos trabajar en conjunto en asegurar de que transmitimos esa innovación al mercado Muy rápido las 5 iniciativas que hay en el mundo de PC Crecer, 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 crecer y crecer con ustedes Claramente es la número uno Movilidad Movilidad es la número dos Y ahí tenemos que trabajar en conjunto Movilidad en el mundo comercial Movilidad con nuestras tabletas que tienen hoy un portafolio muy superior a lo que hemos visto en los últimos años Ustedes vieron la unión entre IBM y Apple para desarrollar ese mercado Claramente es un mercado que tiene un fuerte crecimiento a futuro y muchas oportunidades para ustedes PC se hace services En poco tiempo vamos a estar hablando de esto como hemos hablado en los últimos años de Managed Printing Services Las oportunidades son múltiples Educación con un portafolio mucho más robusto que lo que hemos visto en el pasado Y como siempre no nos podemos olvidar de que tenemos que seguir teniendo un sistema muy eficiente de trabajo de planificación, de entrega ¿Por qué? Porque ahí está el margen Así que sin más decirles muchas gracias Gracias de nuevo por los resultados del año pasado Gracias en adelantado para los resultados de este año e invitarlos a las 12